¡Largaron! El especial Aras la Maneja. Hacemos la vanguardia por el lado interior de pista del 3 junto al 5 y al 6, más atrás el 4, cierra la marcha el 1, descontado los primeros metros. Ahora el número 5, que presumido, con un cuerpo de ventaja sobre el 3, Rigoni, que sale a buscarlo, más abierto queda el número 6, Lofoten, por dentro el 4, Berracoson, cierra la marcha el 1, Holgorio Ki. Los competidores van a enfrentar ahora la demarcación de los 700 metros, el número 5, que presumido, pequeña ventaja sobre el 3, Rigoni, que se manda por dentro, abierto, insiste el número 6, Lofoten, más atrás el 4, Berracoson, sigue cerrando la marcha, el número 1, Holgorio Ki. Los competidores se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, por dentro el 3, Rigoni, por fuera del 5, que presumido, pequeña la ventaja para el 3, abre el 6 y sale a buscarlo, descuentan ahora los últimos 350, el número 3, Rigoni, amplias ahora la ventaja sobre el número 5, que presumido, abierto lo hace el número 6, Lofoten, descuentan los últimos 120 metros para el disco, el número 3, Rigoni, se torna inalcanzable, con amplias ventajas sobre el 6, Lofoten, pocos metros, conducido por Eduardo Ortega Pavón, triplete en la tarde de hoy, con ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.